Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, ya estamos listos con los espectáculos y Natalia Garduño. Natalia, bienvenida nuevamente. Bienvenida, muchísimas gracias. Perdón, es que me empujó el negro así, tú, 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 por eso caí así como, ¿qué tal? Perdón. Señor, señora, muy buenos días. En este rico miércoles tenemos la mejor información de los espectáculos y vamos a empezar con, bueno, con una noticia que ha sido un tanto triste para todos nosotros y es que perdimos a uno de nuestros grandes artistas del doblaje, familiares, colegas y amigos despidieron a este gran actor, Jorge Arbizuel Tata. Fue una tarde emotiva y llena de recuerdos de la vida de este gran actor. Vamos a ver. Fueron más de 60 años de labor en los que gracias a un micrófono pudo dar vida a los personajes que marcaron nuestra infancia y son inherentes a nuestros recuerdos. Una carrera de cine, teatro y televisión consagrada. Una vida cuya historia fue escrita en 81 años. Mi padre fue un gran maestro y él nos enseñó que la muerte es parte de la vida y que es el único contrato que tenemos firmado desde que llegamos y el único que siempre vamos a cumplir. Jorge Arbizuel recibió el respeto y muestras de afecto de familiares y amigos con motivo de su despedida física en una agencia funeraria en la colonia Sullivan. La partida del hombre de las mil voces logró reunir a seguidores y colegas que durante años trabajó en alguna cabina de audio o foro de grabación. Fue un buen amigo, fue un buen compañero y bueno, así es la vida. Unos se van antes que otros, yo pensé que no iba antes yo. Fue un buen compañero, muy alegre, muy juguetón y muy atrevido para treparse y aventarse y todo eso. ¿Su cocodín? Su cocodín. Bueno, él en los scripts se llamaba Don Cata y yo le puse, le empecé a decir Don Cata por un abuelo que tuve yo que era viejito y latoso y fregón. Los restos de Jorge Arbizuel fueron cremados. Descansarán en el mar, como fue su voluntad en vida. Como la canción de Agustín Lara, él es Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Le gustaba mucho Acapulco y a ella me pidió que me hubiera gustado. Informó Juan Martín Aguilar.